Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendralejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. La piscina de verano adelanta su fecha de apertura el 8 de junio. Así lo adelantaba el concejal de deportes, José María Cabañas, que anunciaba que se abrirá en horario de tarde hasta el día 21 de junio. La piscina de verano abrirá de 4 a 8 de la tarde, excepto los fines de semana que abrirá en horario ininterrumpido. A partir del día 22, ese horario ininterrumpido será de 12 a 8 de la tarde. Del 8 al 21 de junio la piscina climatizada permanecerá abierta en su horario habitual y una vez abierta la piscina de verano, en su horario completo, la piscina climatizada abrirá en horario matutino antes de la de verano y en horario de tarde después del cierre de la de verano. Informaros ya definitivamente que la piscina de verano se va a abrir el próximo 8 de junio en horario de tarde. Por la mañana estará cerrada, por la mañana seguirá abierta la piscina climatizada, para todos los usuarios que quieran hacerlo, pero la de verano se abrirá por la tarde de 4 a 8, durante los días del 8 al 21 de junio. La piscina climatizada se mantendrá abierta en horario normal, pero sumamos la posibilidad de poder ir a la piscina de verano de 4 a 8 de la tarde y los fines de semana, sábado y domingo, de 12 y media a 8 ininterrumpidamente. Los fines de semana sí que tienen un horario mucho más amplio y cerramos la piscina climatizada. A partir del 22 de junio ya volveremos al horario normal y habitual de todos los años. Gracias. 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 Gracias.